Bueno, vamos a hacer la introducción de Ana Yolanda Arroyo, es una persona un poco importante aquí y más que todo porque es importante, porque nos abordará esa forma de ver, esa perspectiva de ver la enfermedad de Parkinson como tal, pero es desde el punto de vista de un paciente, qué es lo que siente el paciente, cuáles son sus primeras síntomas, si le diagnostica la enfermedad de Parkinson, qué es lo que piensan primero, cómo ven su futuro, cómo ven su vida y sobre todo, qué es lo que esperarían de la sociedad en general, de los gobiernos de turno, qué es lo que necesitan ellos para el día a día y nos dará también un poco de conocimiento acerca de cuán difícil y cuán alto es el costo económico que conlleva el manejo de un paciente con una enfermedad neurodegenerativa. Ana Yolanda Arroyo nació en la ciudad de Quito, estudió en la Universidad Tecnológica Equipnosial, es licenciada en Administración de Empresas, ha laborado en un sinnúmero de empresas del país, especialmente en la ciudad de Quito. Ana Yolanda, muy buenas tardes, escuchamos tu conferencia. Ana, el micrófono, hay que quitarle el, hay que activar el micrófono. Ya listo, buenos días. Y después compartimos la pantalla para que puedas poner a la conferencia. Ok, bueno, mi nombre es Ana Yolanda, puedo decir que prácticamente tengo Parkinson desde los 48 años, aunque en realidad me detectaron recién hace tres años. Los primeros síntomas los tuve, como digo, hace seis años y es algo muy, muy doloroso se puede decir porque mientras estuve en los tres primeros años en consultas médicas, uno se siente totalmente en el aire, desconcertado porque no le pueden dar un diagnóstico. Y al no saber qué uno tiene, uno especula diciendo que tiene una u otra cosa cuando uno asiste donde uno u otro especialista, en especial dentro de uno mismo se siente, se siente mal porque no puede saber qué es lo que, qué es lo que le depara el futuro, qué es lo que tiene de pronto un cáncer, de pronto tiene, porque uno asocia, ¿no? Cuando está esperando a la consulta, asocia, conversa con el paciente de al lado y asocia los síntomas que tiene y de pronto cree uno que tiene una u otra enfermedad. Eso más, más que nada más importante y creo que lo, lo doloroso de, de tener Parkinson o no saber tener Parkinson es estar en, en el aire. Hace tres años, como digo, me detectaron el Parkinson y yo tuve, tuve que dejar de trabajar porque no, mi condición fue totalmente hacia atrás, desde caídas, ruptura de tendón. Entonces, uno tiene, como dice, la, la vida que le cambia de un momento a otro porque no sabe a qué atenerse, no sabe qué es lo que pasa. Entonces, digo, realmente la, la situación es un poco compleja, pero digamos que uno puede soportar y salir adelante. Entonces, ayúdeme, doctor, con, con, con compartir pantalla. Sí, en la parte inferior suya tiene, dice compartir pantalla. En cuanto pueda compartir la pantalla, puede ponerlo a las diapositivas. Listo, le agradezco, doctor, por la, la participación que me permite el día de hoy. Como dije, yo en realidad me enteré de que tenía Parkinson luego de tres años, pero al visitar a una compañerita que incluso debe estar en línea, ella, al ser fisioterapista, me, me, me revisó, me, me dijo, no, definitivamente tú lo que sufres es un, un cuadro neurológico. Bien tienes de la, tiene Parkinson, entonces le había indicado que la, ya me habían dicho que no tenía, entonces lo más pronto posible me dijo, asiste donde el, donde el neurólogo. Entre los síntomas que yo tuve, puedo decir que están, eh, tuve arrastré del pie, entumecimiento, recogimiento de mi mano de izquierda, la mayor parte del tiempo la tenía cerrada y no sabía por qué, dolores lumbares, el pie de izquierdo totalmente, los dedos los tenía, los tenía, eh, ¿cómo se llama? Entumecidos y doblados. No podía caminar prácticamente. Todo esto me, me llevó a varias caídas y una de ellas me llevó, ¿cómo se llama? A una, a una cirugía porque se me rompió el tendón flexor del pie. Luego de permanecer unos tres meses inmovilizada con un clavo, eh, pues empecé a sentir entumecimiento de las piernas, dolor de, de la, de la cadera y, y realmente ya no podía caminar. Me sentí una persona pesada, no pude, ¿cómo se llama? Dar un paso y la verdad es que tuve que caminar, eh, con muletas. Me diagnosticaron algunas cosas y la verdad es algo muy doloroso para uno. Tuve desde fatiga, temblores, eh, yo no podía hablar en público. Tenía tanto miedo de, de decir una palabra y me trababa. Encima de eso mi cara parecía como que hubiese tenido parálisis facial porque en los videos que yo me veía, veía que mi carita estaba como doblada, tensionada o algo así. Yo visité muchos, 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 eh, médicos, entre ellos el traumatólogo, oficiata, reumatólogo, de todo. Me diagnosticaron vértigo, escoliosis, tendinitis, eh, en realidad un sinnúmero de enfermedades. Luego de que me hicieron estudios como la resonancia magnética de tanto de cerebro como de columna, incluso me hicieron un, un examen del pompe. Un examen que decían que posiblemente no estaba recibiendo los carbohidratos que necesitaba el cuerpo y que por eso mis miembros inferiores estaban totalmente debilitados. Y también otros especialistas me hicieron otros estudios como el AN, el ANTI, el SMIC y otros que realmente todos salieron negativos. eh, yo la verdad dejé de, yo como trabajaba, eh, dejé de trabajar, eh, hace seis años, pero continué aportando al seguro. Pero en vista de que en el seguro no me pudieron dar un diagnóstico. Después de tres años tuve que dejar y pasarme al, al sistema público de salud porque ya no tenía más alternativa. Y fue aquí, la primera consulta donde el doctor del servicio público me diagnosticó con Parkinson. Así de una y, y automáticamente me, me medicó con levodopa. Ajá. Mi cambio de vida fue muy drástico. Tuve una, además de abandonar mi trabajo, tener miedo a caminar sola. Y fue algo muy traumático, se puede decir, porque de ser una persona que subía, caminaba, corría, andaba, yo era jefa de departamento de contabilidad. Entonces era, era tremendo, eh, el cambio que, y muy significativo para mí. Entonces yo, la verdad, de, lo más doloroso es tener que dejar de trabajar y percibir, recibir mis ingresos. La verdad es que yo sí me sentí una persona torpe e impotente. En más de una ocasión, la verdad, sí, lloré en mis, eh, en mis terapias porque tuve que empezar a caminar, empezar a gatear, me enseñaron de nuevo a tratar de mantenerme, eh, estática, digamos, de la estática que yo tenía, a tratar de moverme, tener movimientos sincronizados. Entonces, la verdad es que, ya digo, en un año de terapia, lloré, se puede decir a mares porque me, me dolió mucho a mí. Sí, eh, yo del Parkinson no sabía absolutamente nada. Cuando mi amiguita me dijo que podía tener Parkinson, empecé a investigar y todo. Pero vi que no es nada de, del otro mundo, ¿no? Eh, vi los pros y los contras de lo que es el Parkinson. En realidad, creo que como cualquier enfermedad, uno tiene que aprender a conocer, aprender a, a vivir con el Parkinson. Creo que parte de la, del conocimiento es que sabía que no era hereditario, aunque puedo decir que mi abuelita, ella empezó con sus temblorcitos en su mano a los 95 años. Pero de que sepa que otra persona haya tenido, no, en lo absoluto. Trabajé en una empresa de químicos durante 20 años, entonces también lo asocié a eso. De pronto, durante tres años yo tuve una anemia ferropénica que incluso por poco me detectaron con, con leucemia porque mi médula espinal no trabajaba. Pero no sé, y también lo asocié con un accidente de tránsito que tuve. Entonces, no puedo decir que, que el Parkinson sea específico, ¿no? Que venga de algún lugar en especial. En cuanto a lo que es la medicación. Yo, eh, tomo levodopa tres dosis al día, cada cuatro horas. Adicional, tomo una pastilla de Celegil, que sé que es un, es un antígeno o algo así. Tomo para los dolores tramadol y gabapantina. Esto más o menos es un costo de unos ochenta, setenta, digamos de setenta, ochenta dólares al mes. Lo que me da igual depende de lo que a veces toca uno tomar un poco más de, de gabapantina o qué sé yo. Si llega alrededor de unos tres dólares setenta más o menos. Eso sin contar que, que uno se hace terapia. Yo de vez en cuando cojo terapias extras para poder estar un poco más activa. En realidad en mi casa también lo hago. He tenido que comprar algunos accesorios para, para poder realizar mis ejercicios, pero, ¿cómo se llama? De vez en cuando digo, tengo la ayuda de un, de un fisioterapista. Mi vida, mi vida cambió notoriamente. Ahora paso en casa, trato de mantenerme activa. Hago ejercicio al máximo, eso sí. Vuelo, corro, pero, como dicen, a mi ritmo, ya no como antes. Lo positivo creo de haber tenido Parkinson en esta temporada de, de pandemia. Creo que ha sido estar lejos de, digo, estar cerca de mi, de mi familia más que nada porque mis padres, gracias a Dios, aún viven y ellos me han permitido, ¿cómo se llama? Brindarles, como dicen mi, mi compañía y a más de, de eso me ayuda. Mi vida en sociedad, la verdad, la retomé. Después de, de tres años la retomé. Gracias a Dios, tengo compañeritos de colegio, compañeras de colegio que son muy solidarias. Mis compañeros de la universidad igual son unas personas que, que me han brindado bastante apoyo. O sea, yo he conversado con ellos, les he contado lo que me ha pasado y en realidad ha habido comprensión más que, que, como se dice, una pena, una tristeza. No, al contrario, con todos ellos he podido realizar, como dice, una actividad normal. Paseos, viajes, eh, si hay que irse a tomar un café, nos, nos vamos. O sea, trato de estar, como dicen, activa. Trato de, de que mi vida no, no cambie en lo absoluto porque pienso que de la, de la predisposición que uno tiene es lo que nos conlleva que esta enfermedad de, no se acelere ni, ni nos deprima. Entre uno de mis anhelos y mis esperanzas hoy en día es que, ahora que conozco la enfermedad, no me voy a dejar vencer porque veo que la, el Parkinson no es un obstáculo, es parte de mí. Sé que no voy a morir con esta enfermedad. Una de las cosas que me he propuesto es que el Parkinson viva a mi ritmo y no yo al ritmo del Parkinson. De hecho, con mis terapias físicas, la terapia de calor, electroestimulación e incluso acupuntura, he podido, ¿cómo se llama? Decir que he hecho que la enfermedad retroceda en un 20 por ciento porque de una persona que se movía el 70 por ciento, que tenía que salir con muletas, que tenía que salir acompañada y creo que es un cambio radical, porque ahora yo salgo, no tengo inconvenientes en pasar una, tengo miedo a la lluvia, ya no tengo miedo a, a que por ahí alguien me empuje ni nada por el estilo, pero ¿cómo se llama? Sí, para mí es un problema, son los medicamentos porque a veces estos me producen náusea, falta de sueño, incluso apetito. Tengo en ocasiones irritabilidad, pero a veces lo que hago más bien cojo y me doy una vueltita, cambio de actividad y entonces prefiero más bien obviar este tipo de asuntos. Una de las recomendaciones que yo daría a nuestros compañeros, digo, de Parkinson, que traten de llevar su diario, el diario de su enfermedad, escriban con fecha los síntomas que estos le producen, sean dolores, los periodos de un off, un off, que apunten cada cosa que les parezca importante. Esto ayudará mucho para que sirva como guía de evolución en la enfermedad y aún más permita conocer al neurólogo una información exacta, porque muchas veces olvidamos algunos detalles que en realidad pueden servir de mucho para que el neurólogo tenga con exactitud el conocimiento de nuestra patología. mi mensaje para todas aquellas personas que sufren de Parkinson, acepten la enfermedad tal cual como sea. No debemos hacer una tempestad en un vaso de agua. Creo que siempre en nuestra vida tiene que haber lluvia y de eso vivimos también. Es muy cierto que en muchas ocasiones nos cuesta lágrimas, dolor, sufrimiento, porque nos sentimos impotentes al tratar de callar y mostrar nuestra mejor sonrisa. Pero pensemos que no tratamos de encontrar la cura. Si los expertos no lo han hecho, imagínense nosotros. Es difícil que la gente nos comprenda, pero intentemos que más personas conozcan de la enfermedad. Creo que al tener más personas a nuestro alrededor que saben lo que tenemos, que saben lo que es la enfermedad de Parkinson, pueden ayudarnos y aportar con un granito de arena, ayudarnos en el sentido de que nos pueden dar una mano, nos pueden, como se dice, darnos su apoyo, sea emocional, sea físico. Entonces, de una u otra forma, tratemos que más personas conozcan sobre este mal. Busquemos grupos de apoyo en nuestra enfermedad. Ahora con el internet es fantástico porque uno puede integrarse con un gran número de personas, sea de nuestro país, sea de otro país. Entonces, uno sabe y puede, como si, llevar la enfermedad con más fuerza, más ánimo, porque estos grupos de apoyo, la verdad, sí ayudan. Porque de una u otra forma a uno le dicen, le dan su perspectiva, ¿no?, de cómo son, cómo están. Entonces, digo, es algo muy, muy satisfactorio. Hablen con sus amigos, hablen con sus familiares. No escondamos la enfermedad. El hablar nos ayuda mucho a desahogarnos. Recordemos que nosotros buscamos comprensión más que compasión. Yo tengo a mi madre que tiene 78 años. Ella sufre de POC y es una persona que me ha dado, como dice, la fuerza necesaria porque ella a su edad, prácticamente conectada a una máquina de oxígeno, ella se mueve, vuela, camina, está pendiente, atiende a sus nietos que tiene unos nietitos que son, que viven con ella. Pero es una fuerza, una cosa que yo realmente admiro. Entonces, de parte de eso también viene la fuerza mía. Yo me gustaría decirles que hagan ejercicio. Si tienen que, que no importe lo que la gente piensa, bailen, graten, griten, salten, busquen que hacer una manualidad, pinten, reciclen, hablen otro idioma. No somos árboles para quedarnos en la sombra. A mí tengo, ¿cómo se llama? Una niña de 13 años que ella me dice, mami, ya madura. Le digo, mija, pues si estoy madura. No, mami, madura porque pareces una niña, te pones a gritar, a bailar y a hacer cuanta tontería. Igual una nietita que tengo y ella me dice, mami, eres una loca como una cabra, me sabe decir. Igual mi esposo a veces me dice, dice, no le hagan caso porque está medicada. Claro que lo dice en el buen sentido, ¿no? Porque a veces uno cambia de carácter y nosotros nos vemos, ¿cómo se dice? Imposibilitados de comprender y también a los que nos rodean. Una petición sí me gustaría hacer a ustedes. Me imagino que aquí hay más de un especialista. y más que nada con los médicos que son de estos, del seguro social. Porque la verdad nos tratan a nosotros como si fuéramos una ficha médica. Sin saber que nosotros en realidad somos seres humanos que pensamos, sentimos dolor, pena, angustia. Por un momento solo quisiera pedirles que se pongan en nuestros zapatos, que vean que ustedes como especialistas lo saben, lo saben todo. Pero en realidad no siente lo que nosotros sentimos. Es muy difícil, creo yo, sentir una cosa muy bien lo que dicen del dicho al hecho y un gratrecho. Cierto es que habíamos pacientes intransigentes. A veces nos levantamos con mal pie, somos mal genios, mal educados incluso. Y con nuestro proceder cambiamos a más de uno el genio. Pero por favor, téngannos paciencia. A nuestros personas que nos realizan nuestra, los especialistas de estos en fisioterapia. Igual, que piensen un poquito en nosotros. Sé que su trabajo es motivar al movimiento del paciente. Pero motivar no es dar ánimo, es dar motivos para hacerlo. Practiquen la comunicación efectiva. Así no tienen una percepción equivocada del paciente. Sé que saben que hay dolor, pero nos han mirado alguna vez fijamente o detenidamente. Muchas veces reflejamos pena, tristeza, nos sentimos solos y realmente se pierde el interés por el hacer ejercicio. Hay momentos que necesitamos atención de quienes están en ese momento junto a nosotros. No digo que nos vengan y nos abracen tampoco, ¿no? Pero sí que nos escuchen, que nos pongan un poquitito de atención. Porque a veces, yo que he compartido con muchos pacientes, puedo decir que hay muchos que se sienten solos y tal vez la parte de la terapia es en donde buscan un poquito de comunicación con otras personas. Porque a veces en su hogar no tienen. Entonces, también hay que tratar de ayudar a que esos pacientes se pongan, como dice, en empeño para poder hacer sus ejercicios. Y para terminar y dando gracias a que me han permitido expresarme, solo quiero despedirme con este pensamiento para mis compañeros de lucha, digo yo. Vuelvan a empezar, aunque sientan el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque una traición te hiera, aunque una lesión se apague, aunque el dolor te queme tus ojos, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tu risa, aunque todo parezca nada, vuelve a empezar. Gracias y buena suerte a todos. Muchas gracias, Ana. La verdad son cosas que llenan el día a día de nosotros. Yo siempre digo que los profesionales existimos por los pacientes. Si no hubieran pacientes, no hubiera gente necesitada, entonces no tendríamos la razón de existir. Y yo creo que por sobre todas las cosas tenemos que ser humanos, saber analizar, saber comprender, saber auto asimilarnos a las personas que en verdad nos necesitan, las personas que están frente a nosotros, conocer su felicidad, conocer su dolor, su tristeza y tratar de buscar una forma de empatizar y poder salir adelante. Yo creo que el manejo de este tipo de terapias no es solamente puramente científico, profesional, es humano por sobre todas las cosas.